El Ministro de Salud y Protección Social en Colombia, Fernando Ruiz Gómez, presidió el lanzamiento del proyecto de modernización del Laboratorio de Salud Pública del Quindío, la apuesta al fortalecimiento de la salud del gobierno seccional que se encuentra en tercera fase, es decir, que ya cuenta con licencias de construcción, licencias de urbanismo, así como los planos para las obras de infraestructura futuras. Hoy precisamente el Ministro de Salud anunció que la entidad aportará 15 mil millones de pesos si el gobierno seccional asume una obligación de 21 mil millones de pesos para la proyección de los 36 mil que se requieren para culminar uno de los laboratorios de salud pública más completos y modernos del país. motivó a visitar hace unos meses esa entidad, vimos la situación y decidimos entre los dos, muy con el esfuerzo del señor gobernador, de avanzar y de estructurar un proyecto y hoy hacemos una realidad, un proyecto que cuesta 35 mil millones de pesos, que va a ser con seguridad el laboratorio de salud pública de referencia de todo el eje cafetero y seguramente del norte del Valle. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, aseguró que este proyecto de modernización busca fortalecer las acciones desde su gobierno en la atención primaria de la salud pública del Quindío y que aporta de manera significativa el control sanitario de regiones circundantes como Valle del Cauca y Risaralda, así como fortalece la investigación en las áreas de la salud del Quindío. ...99 y hoy podemos decirle a los quindianos que con este apoyo tan grande desde el Ministerio de 15 mil 600 millones de pesos, más los 20 mil que nosotros tenemos como gobernación del Quindío, 35 mil 600, ya tenemos todo, estudios y diseños, el lote va a ser allí en la zona donde quedan talleres departamentales que van a beneficiar a muchísima gente, que esperemos que no tengamos más pandemias, pero el laboratorio nos va a cubrir absolutamente todas las necesidades que tiene, no solamente el Quindío, sino todo el eje cafetero y norte del Valle. Fue a través entonces de la resolución 1293 del 2022 que el gobierno nacional garantizó los recursos para la modernización del laboratorio de salud pública del Quindío y que fortalece nuestra región en un proyecto que nació en el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas que buscó de forma contundente desde el inicio de la pandemia que el Ministerio de Salud fortaleciera el eje cafetero con un laboratorio moderno que surge desde el Quindío y que hoy fortalece el sistema de gestión de la red nacional de laboratorios del Instituto Nacional de Salud y que tanto ayudó al país y a las regiones del eje cafetero en la pandemia del COVID-19. Alex Morales, CNS Noticias. ...ganatizar a los quindianos calidad de vida en todo lo que son pruebas para calidad del agua, calidad de los alimentos, calidad del aire, todas las pruebas que tienen que ver con bacteriología, virología y biología molecular. Son aspectos que dan gracias a la calidad de vida y yo creo que además le quiero agradecer al señor gobernador todo su apoyo. Ya estoy a tres días de irme pero le quiero agradecer todo su apoyo porque ha sido un gobernador que nos ha apoyado en cada una de las actividades del Ministerio de Salud. Es un gobernador que tiene la salud muy adentro, no solo como gobernador, sino en su historia personal y de vida y eso es algo que nos ha ayudado a impulsar en el país la política de envejecimiento y vejez, la política de salud mental, acciones que definitivamente son muy importantes para todos. De manera que querido gobernador, muchas gracias. A usted, ministro. Y gracias por ser esa persona tan preocupada de su comunidad, tan cercana a la comunidad y con esa sensibilidad tan especial por la salud de la población. Gracias, ministro. Usted sabe que siempre será bienvenido. El Ministerio de Salud activó un plan especial para atender a las personas que presentan síntomas que podrían estar asociados a la viruela del mono. Según el anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Colombia se han detectado 25 casos positivos al virus. El último en Pereira, Rizaralda. Se trata de un hombre mayor de edad que, según la Secretaría de Salud de Rizaralda, tuvo contacto con viajeros de otro país durante los últimos 21 días. Sí, ya tenemos un número, ya llevamos 25 casos, creo, en este momento. Ha venido incrementándose y aquí la invitación es a cuidarnos y a, entre todos, mantener las mejores condiciones de salud y de protección. Conductas de riesgo, recordemos que esta viruela se contagia fundamentalmente por los fluidos, por contagio directo con las pústulas que aparecen en la piel y también por contacto sexual. De manera que es muy importante no tomar conductas de riesgo. Pero tú me decías, ¿cuántos? 21 casos. No, actualizado ya llevamos más de 21 casos, llevamos 25 casos, según el reporte que tiene hoy el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, según el ministro, el Instituto Nacional de Salud en la actualidad realiza los respectivos análisis de pacientes sospechosos a dicha patología y que han sido puestos en aislamiento. Aprovechó su visita al Quindío el ministro de la Salud para hacer recomendaciones a los ciudadanos sobre el COVID-19. Finalmente, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica ha dicho que la viruela del mono se presenta por lo general en la piel, con manchas rojizas o con tonos amarillentos que pueden generar comezón. Regularmente se pierden a los 15 días y puede generar fiebres y otros síntomas. Alex Morales, CNS Noticias. Bueno, lo dijimos y lo cumplimos. Ya las dobles calzadas son un hecho. Gracias, Juan Esteban. Estamos a pocos días de que se nos vaya este hombre al cual los quindianos le quedaremos agradecidos eternamente por todo lo que ha hecho el Departamento del Quindío por este Corazón de Colombia. Juan, gracias a ti, al presidente, a nombre de todos los quindianos y seguramente a todos los que nos van a visitar en este territorio de paz, corazón de Colombia. Gobernador, muchas gracias. Ese trabajo conjunto que realizó usted con el presidente de la República, hoy vemos su fruto. Recuerdo cuando usted estaba iniciando el gobierno, que se unió con el gobernador de Risaralda y el gobernador de Caldas, en donde cada uno pidió su sueño. El gobernador de Caldas hablando del aeropuerto del Café, el gobernador de Risaralda hablando de su hospital de cuarto nivel y usted hablando de las dobles calzadas del Quindío. Y estamos acá parados en esta obra en plena construcción. Ese sueño es una realidad. Gracias a ese trabajo conjunto, Calarcá, Armenia, Montenegro, Quimbaya, Cartago, más de... Nos lo prometió y nos lo cumplió. Juan. Bueno, bueno, ya sé que tienes una idea de lo que somos. Y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació El Nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo, una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay ni ahora nunca una ciudad. Mariana, venga. Señor. ¿Sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Ya la hora que es. Vea, espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerda que su mamá está enferma, necesita los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Gracias. Bueno, Rodrigo. Don Rodrigo, ya llegué Hola Mariana, ¿cómo estabas? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios, se nos fue muy bien Uy, qué bien, te fue muy bien, Mariana Esto es para mí Y esto para ti ¿Y lo de mi mamá? Mira Mariana, aquí se hace lo que yo diga, ¿oyó? Si eso no quiere que le pase nada a su mamá Y a su familia, ninguno Calladita, mi amor, ¿oyó? Mañana la espero acá Con la misma disposición, ¿oyó? Que le vaya muy bien Esta es una campaña por la lucha En contra de la trata de personas De la Secretaría de Gobierno Y convivencia de la Alcaldía de Armenia ¿Qué es para todos? Manuel Ríos Morales, gracias por estar en los medios de comunicación Importante esta dotación Y que Armenia es referente en cuanto a investigación Estudio clínico de vacunas contra COVID-19 Yo creo que las noticias De cómo ha salido toda la parte de la vacunación Más de 630 mil dosis aplicadas Son 84% de esquemas completos Hemos visto una reactivación en los últimos días También de lo que ha sido la ocupación Y el nivel de contagio Pero pues lógicamente Allí hacemos la invitación Para que las personas Que todavía le falta el esquema Vayan Nosotros diariamente estamos publicando Y ustedes muy amablemente Nos ayudan En ubicar en qué punto estamos vacunando Entonces Yo creo que es satisfactorio Quedamos muy contentos Y más con las noticias Que estamos recibiendo También por parte de todo lo que El esfuerzo que ha hecho la Universidad de Quindío Todo lo que ha sido el laboratorio Y digamos el grado de avance Que se tiene para poder verificar La efectividad de las vacunas Con las que nosotros vamos a salir acá en Colombia O sea que El agradecimiento total Como le dije al ministro Pasará la historia No fue fácil Hubo decesos Claro que sí Pero yo también le digo No podemos cuantificar La cantidad de vidas Que salvamos De esta manera Trabajando de manera conjunta Me encantó La intervención De la Universidad de Quindío Del laboratorio Del decano De la facultad de medicina Y donde siempre estuvimos unidos Trabajando por nuestra ciudad Alcalde ¿Qué? Pese a que los 32 alcaldes Y alcaldesas de las ciudades capitales del país Y más de 900 mandatarios De los territorios en Colombia Asistieron a un evento organizado Por la Asociación Colombiana De ciudades capitales A sus capitales El presidente electo Gustavo Petro No asistió Por temas de salud Desafortunadamente parecía en su momento Que el presidente estaba contagiado Tenía malestar Entonces no pudo asistir El día de ayer El día de ayer hicimos con la Federación Nacional de Municipios Más de 900 alcaldes estuvimos allí Pues desafortunadamente se le presentó Un inconveniente al presidente Y no pudo asistir Pues para ciudades como Armenia Pues que nosotros estamos a media hora En avión pues lógicamente no tiene tanta No tiene tanto problema Pero pues allí pues Se presentó una inconformidad por algunos alcaldes Donde literalmente viajaron días Para poder escuchar Las propuestas del presidente Que básicamente eso Era como ese primer acercamiento Que es tan importante Pero uno comprende la agenda Y esperamos pues que muy pronto Podamos nosotros Hablar directamente con él En la agenda que se llevó a cabo en Bogotá Se firmó una propuesta conjunta Denominada la clave de los territorios Que recoge las principales iniciativas Y desafíos en materia de reactivación económica De centralización Movilidad y sistemas de transporte público Así como seguridad y convivencia ciudadana Educación, infraestructura, salud Empleo y medio ambiente Hay caldes de todo el país Y pues allí hay unas Hay unas peticiones que son generales Pero yo sí tengo unas particulares La primera que Con la que nosotros O al menos que siempre yo preparaba Así les la preocupación Que tenemos para los cierres económicos De la propuesta financiera De la modelación financiera De lo que es el sistema estratégico De transporte público El transporte público En estos esquemas En ninguna parte del país Es sostenible En ninguna parte De hecho Transmilenio Que es uno de los más grandes Yo creo que es el más grande En toda Colombia Le deben de aportar 1.4 billones de pesos anuales Para que sea sostenible Aquí en Armenia Nuestro sistema Con la modelación Que tenemos actualmente Teníamos que estar aportándole Entre 8 a 15 mil millones De pesos anualmente Para que sea sostenible Y necesitamos cerrar Este sistema Los alcaldes y alcaldesas De Colombia Estuvieron a la espera Para discutir sus propuestas A las inquietudes Del presidente entrante De cara al nuevo gobierno Que se posiciona El 7 de agosto Mariana, venga Señor ¿Ya sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor Ya la hora que es Vea Espero que nos vaya mejor que ayer Recuerda que su mamá Estaba enferma Necesita los medicamentos Soy yo Aquí la espero pues Luis Diosito Gracias, don Rodrigo Bueno pues Don Rodrigo Ya llegué Hola Mariana ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios Se nos fue muy bien A ver Uy, qué bien Te fue muy bien Mariana Esto es para mí Y esto es para ti ¿Y lo de mi mamá? Mira Mariana Aquí se hace lo que yo diga ¿O yo? Si eso no quiere que le pase nada A su mamá Y a su familia Ninguno Calladita mi amor O yo Mañana la espero acá Con la misma disposición O yo Que le vaya muy bien Esta es una campaña Por la lucha En contra de la trata De personas De la Secretaría de Gobierno Y convivencia De la Alcaldía de Armenia Que es para todos Mi nombre es Andrés David Rico Salazar Vicepresidente de la Cámara Internacional En el Departamento Nacional de Estudiantes De Estudiantes de Economía En donde lo que intentamos Tener es un cúmulo De instituciones Propiamente trabajando Por juventud En distintos puntos Fundamentales En este caso La Consejería Municipal De Juventud Entró también En este proceso Y es un actor fundamental Dentro de esta organización Que la JSI Ha hecho el llamado Y vamos a hablar De temas Precisamente Normativos En concordancia Precisamente Con lo que ellos Han venido desarrollando Vamos a tener Ponentes nacionales Y en esa misma instancia Lo que queremos es Llegar a absolutamente Todos los jóvenes Brindar la posibilidad De que tengan Este espacio De escucha De habla Y de socialización De temas De juventud En adición a eso Vamos a tener Un espacio cultural Esto se va a desarrollar El 20 de agosto Muy importante El sábado 20 de agosto En la Universidad Del Quindío En el auditorio Ramírez Granada De la Universidad Y también vamos a tener Un espacio cultural En la media torta De la Universidad Con la intención Precisamente De que tengamos Ese espacio De concordancia Desde lo cultural Y lo académico En términos de desarrollar Las mejores habilidades Para los jóvenes También habrá Capacitaciones De comunicación Asertiva Capacitaciones Propiamente De la economía Del desarrollo Sostenible Que es el punto Fundamental Dentro de toda la cumbre Como eje Central Pueden participar Todos los jóvenes También evidentemente En este espacio Vamos a tener Una feria De organizaciones Que trabajan Claramente con juventud En donde podan En donde podrán Precisamente mostrar Todo su Su labor Fundamentalmente En esa misma Instancia También pues Queremos llegar A todos los jóvenes Entre los 14 Y los 28 años Como lo establece La norma Para que puedan Participar de él Las fechas Puntualmente son El 20 de agosto De este presente año Y en adición A ello Pues vamos Y esperamos Por supuesto De la mano De todas las organizaciones Que los jóvenes Puedan entrar A las redes sociales De la JCI Y Quindío Entrar a las redes De el SENA Entrar a las redes De FENADECO Entrar a las redes De absolutamente Todas las organizaciones Que hacemos parte Y por ese medio Pueden acceder Y por ese medio Podrán acceder Al formulario De Google Para que se inscriban Y en esa misma Instancia Puedan participar En este espacio Abierto para la juventud Recordamos entonces Por supuesto El día 20 de agosto En la Universidad Del Quindío Todos los jóvenes En función En el marco De la semana La Juventud El día sábado 20 Trabajando por la juventud Discutiendo temas De juventud Cuatro juzgados La sede De la fiscalía Un centro lúdico La estación De policía La IPS Santa Sofía De Asís Y varias viviendas Alrededor del barrio Maquén Quedaron con serias Afectaciones Debido a la explosión De un artefacto irregular A eso de las 8 y 30 De la noche Del martes En Río Sucio Vinando pues El apoyo pertinente En las instalaciones De la IPS De Santa Sofía Ya que pues Tuvo afectación De acuerdo al suceso Pues acontecido En las horas De la noche Como ustedes pueden ver Pues la IPS Quedó en un estado Que ahorita Pues no podrían Prestar el servicio Tema por el cual Toda la atención En salud En lo que tiene que ver Con urgencia Y lo demás Se va a regular Y se va a canalizar Hacia la IPS Servimédico Se habló Con la coordinación De Servimédico También se le dio La información Al centro de regulación Al CRUE A nivel departamental Para que la eventualidad De que se necesite Apoyo En las instituciones Lo que tiene que ver Con talento humano Pues se pudiera hacer Le hemos estado Haciendo seguimiento A la situación De salud Desde las horas De la noche Y hasta el momento Esta es la situación Ahorita pues no se va A prestar el servicio Aquí en la IPS Santa Sofía Hasta tanto No se organizen Todos los temas Logísticos Y se haga pues La reconstrucción De lo que fue afectado Por la onda expansiva A Dios Gracias pues En el municipio De Río Sucio No tenemos pérdida De vidas humanas Y la información Es para que la gente Sepa que toda la atención En salud Se vaya hacia la IPS Servimédico Que queda en el barrio En la parte arriba Del pueblo En el barrio escolar Hasta el momento La fuerza pública No ha dado detalles De lo ocurrido CNS Noticias Y Noti Río Sucio Pudieron establecer Que por las inundaciones Las personas Que están privadas De la libertad Se encuentran En condiciones inhumanas Asimismo Las habitaciones Donde se alojan Los policías Por otra parte El alcalde De Río Sucio En un sonido telefónico Aseguró Que se adelanta Un consejo Extraordinario De seguridad En el corregimiento De las Mercedes Que está A unos 20 minutos De Quibdó Sus habitantes Subsisten De los cultivos De pan Coger Y animales De corral Pero desde hace 15 días La creciente Del río Atrato Les quitó Lo poco Que tenían Todos se murieron Todos se murieron Todos están muertos Ya Y ya vinieron Los organismos De socorro Acá No señora Nadie ha llegado acá Nadie Nadie Ustedes son los primeros Que vienen aquí ¿Qué le dicen Pero no sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado En estos momentos No me han dicho nada No me han llamado No me han dicho nada En estos momentos No sé qué está pasando ¿Hace cuánto ustedes No ven terrenos Desde entieres Estamos así Desde entieres Estamos así ¿Y los niveles No se habían visto así O ya ustedes Habían tenido Durante el año En estos momentos Más o menos Hace como 5 años No hemos estado Como estamos ahora Más o menos 5 años Listo ¿Les llamaban Las autoridades ¿Cuáles? En el momento Les pedimos A las autoridades mayores Que en verdad Los colaboren Mira que todas las cosas Se las han mojado Estamos en verdad Motivados Y no tenemos Cómo sobrevivir Porque todo Se los mojó ¿Están aguantando hambre? En el momento sí Porque imagina Aquí O sea Come pescado Porque no tenemos Arroz Entonces comemos Pescado vacío Porque pescado sí tenemos Pero no tenemos Como Porque todo el arroz Se los mojó Por la inundación En el colegio De las Mercedes No hay clases Este es el momento Que tenemos la iglesia En estos momentos Está inmundada Los santos Allí lo recogimos Lo tenemos alto Esta es la escuela Que nuestros niños Le dan clase A los maestros Hace 5 días Que no vienen los maestros A dar clase A los niños Porque estamos Debajo Están verificando Como están en estos momentos El colegio Nos costó un colegio Más alto Porque en verdad Que esto Que lo voy a comentar En estos momentos No es equivalente Para los otros Como la comunidad De las Mercedes No necesita Que es un colegio Más alto Para que los niños Tengan como Darle los profesores Que se sientan bien Y la energía ¿Cómo está con el tema La energía En el momento La energía Tenemos Estamos Regularcitos Pero si tienen Energía Si, en el momento Si tenemos energía Que hace a ellos Que si tenemos energía Ya Hace varios años Que si tenemos energía Las cosas Ya no se los pierden Como se los perdían antes Y estamos Gracias a ellos Con energía En estos momentos ¿Ustedes En ese momento Que es lo que más Les surge En estos momentos Lo que más Los motiva a nosotros Es que Primero que todo El colegio Para los niños En verdad Que los niños Queremos que Ten mejores condiciones El centro de salud Que lo inauguraron Hace un par de años Tampoco está funcionando En el centro de salud En estos momentos Está bien Bien ubicado Lo tenemos En buenas condiciones Pero no tenemos Materiales Para compartir Un paciente En estos momentos ¿Desde hace cuánto Lo tienen cerrado? No, tenemos Hace años Está cerrado Porque en estos momentos La primera Está bastante Delica de salud Y por eso En estos momentos Está cerrado No tenemos medicamentos No tenemos camillas No tenemos Nada En estos momentos No hay nada Para atender Un paciente Que llega De emergencia No hay como Atenderlo En estos momentos El centro de salud El vicepresidente Del consejo comunitario De las Mercedes Le envió un mensaje Al alcalde de Quibdó Que se recuerde Que nosotros también Existimos en este mundo Porque también subimos Hubo campaña Desde nosotros aquí Y en este momento No nos ha servido Como nosotros Siempre lo merecemos ¿Se olvidaron de ustedes? Siempre nosotros Se ha olvidado Porque en verdad No lo ha tratado Como nosotros Siempre lo merecemos Y a él Y a él También lo hemos tratado Como un ser humano Y siempre Nosotros tenemos Abandonados Las más de 300 personas Que habitan En este corregimiento De Quibdó Esperan que muy pronto Les lleguen Las ayudas Que tanto Les han prometido Pero que hasta ahora No han llegado Muchas gracias Ese trabajo conjunto Que realizó usted Con el presidente De la república Hoy vemos su fruto Recuerdo cuando usted Estaba iniciando El gobierno Que se unió Con el gobernador De Rizaralda Y el gobernador De Caldas En donde cada uno Pidió su sueño El gobernador De Caldas Hablando del aeropuerto Del café El gobernador De Rizaralda Hablando De su hospital De cuarto nivel Y usted Hablando De las dobles calzadas Del Quindío Y estamos acá Parados En esta obra En plena construcción Ese sueño Es una realidad Gracias a ese trabajo Conjunto Alcalarca Armenia Montenegro Quimbaya Cartago Más de Nos lo prometió Y nos lo cumplió Juan Bueno, bueno Ya sé que tienes una idea De lo que somos Y es que se empieza Por un sueño En 1999 Nació el nuestro El primer parque Temático agropecuario Del mundo Una filosofía Como hilo conductor De un territorio En las montañas Del eje cafetero Arropado por los saberes Ancestrales De la cultura Quimbaya Somos un lugar De resignificación De saberes Desde lo manual Lo práctico Lo artesanal Lo artístico Lo comercial Lo natural Pero sobre todo Desde lo elemental La tierra Somos la tierra Somos la idea eterna De que sin campo No hay Ni ahora nunca Una ciudad Mariana Mariana venga Señor Ya sabe que hora es Vamos a trabajar Mi amor Ya la hora que es Vea Espero que nos vaya Mejor que ayer Recuerda que su mamá Estaba enferma Necesita los medicamentos Soy yo Aquí la espero Pues Luiciosita Gracias Don Rodrigo Bueno pues Mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y convivencia de la Alcaldía de Armenia, que es para todos.